En medio de esto sufrimos las amenazas de bombas en las escuelas, sobre todo en las secundarias, pero todo secundario tiene su primario, por supuesto. Hay que seguir todo un protocolo, hay que desalojar toda la escuela, hay que llamar a la gente que se encarga de esto, de desactivar las bombas, revisar toda la escuela, los chicos en la calle, todo un protocolo que tienen las escuelas, pero que tienen las autoridades. 31 casos en lo que va del año, de bromas pesadas, 31 casos en lo que va del año, sumadas a, porque son varias, las bromas pesadas del 9-11, Fiscalía, la Justicia, intenta ocupar su... ...verónica Caini, quien dirige la unidad de NN. Hasta el día de hoy ha habido 31 amenazas de bombas, todas falsas, en distintas entidades educativas. Lo que se ha hecho es pedir algunos oficios a las compañías telefónicas del 9-11 para una comparativa de números. Han llegado a una lista de 45 números, que es la primera tanda, todavía faltan que lleguen más números. De esos 45 números se ha podido identificar a tres números celulares, en los cuales ahora se está corroborando la titularidad de estos dueños, de estas líneas, en los cuales serán citados a la Fiscalía para que expresen y expliquen de dónde sabían que había una supuesta bomba en esas entidades educativas. Cuando confirmen la identidad de los dueños de esos celulares, ¿qué va a pasar? Serán citados a la Fiscalía y deberán expresar de dónde tenían conocimiento de esta noticia, de que había una bomba en estas diferentes escuelas, y de no poder explicarlo, dar algún dato de acuerdo a una imputación de intimidación pública. Podrían ser imputados, sí, obviamente, porque es un delito que está previsto de intimidación pública. Recordemos que son 31 llamadas hasta el día de hoy, amenazas de bombas que han sido falsas, en la cual no solamente se moviliza todo el sistema de la Fiscalía, sino también hay una brigada de explosivos que tiene que seguir un protocolo, y esto, bueno, se ha dado en 31 oportunidades de manera falsa en un corto lacetivo. Todavía faltan llegar más listas sábanas de teléfonos del 911, y también de las compañías de teléfono, como para poder comparar si estos tres números que se pudieron identificar hasta el momento se repiten en nosotros.